La detención se produjo en la Mosquita Hondureña, en el departamento oriental de Gracias a Dios, zona de constante tráfico de drogas. En un patrullaje se encontraron con dos embarcaciones. Primero una embarcación que inmediatamente abrió fuego contra la embarcación de la fuerza naval que iba adelante. Posteriormente las embarcaciones de la naval abrieron fuego contra esta embarcación, logrando capturar a varias personas que se transportaban a ocho personas. Posteriormente se acercó otra embarcación adicional de parte de ellos, que también abrió fuego, y fueron capturados de manera inmediata. En total fueron capturadas 13 personas. En una reciente comparecencia, el ministro de Defensa, Marlon Pascua, expuso que en los últimos años el ejército ha decomisado 53 toneladas de droga, gran cantidad en la zona de la Mosquitia. Al mismo tiempo, una vez que se revisó, se encontraron dos paquetes, dos sacos, conteniendo moneda. Fueron inmediatamente transportados hacia la base naval de Caratasca y fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público. En horas de la noche se contabilizó cuántas monedas encontró y se llegó a una cantidad de 606.050 dólares y a 1.200.000 lempiras. Según el relato de los militares, el grupo de hondureños se trasladaba en dos lanchas, en posesión de armas y gran cantidad de dinero, y fueron estos quienes iniciaron los disparos contra los uniformados. Tenemos algunos problemas en ese sentido de que hay muchas personas que están apoyándonos, muchas comunidades que están apoyando definitivamente a las personas que se dedican al narcotráfico. Hay zonas allá muy aisladas, son zonas en las cuales mucha parte de la población ha salido a proteger también a los elementos del narcotráfico cuando están a punto de ser capturados. Ya hemos tenido algunos momentos en que ha habido enfrentamientos, en los cuales han participado civiles que han tratado de proteger a las personas para que no puedan ser capturadas. Se tenía previsto que los presuntos narcotraficantes fueran trasladados desde Gracias a Dios a Tegucigalpa para ser presentados a las autoridades, hecho que no llegó a concretarse por motivos de seguridad según las Fuerzas Armadas. En Tegucigalpa, Honduras, Dazaev Aguilar, CB24 Noticias.